Inicio contándoles que la violista española Basanta recientemente debutó como solista con su nuevo sencillo titulado Guerra Fría. CB24 tuvo la oportunidad de conversar con esta artista y nos contó sobre esta nueva experiencia y su trayectoria musical. La verdad es que siento que todos los artistas al final llevan un momento en nuestra vida en el que sentimos que tenemos que expresarnos de forma individual y a mí me llegó de forma que yo no lo decí, pero bueno, fue así. Desde octubre estoy con mi carrera en solitario como Basanta y lancé mi primer sencillo que se llama Guerra Fría. Guerra Fría es una canción que habla de este momento en el que dos personas se conocen y se gustan, surge ese flechazo y entonces empieza como una guerra de conquista hasta que ella es la que se lanza y da ese primer beso. Guerra Fría es una canción que soñé, un día estaba durmiendo y de repente me desperté, estaba en medio de este proceso que te digo de conocer a una persona y que nos gustáramos y tal, entonces me desperté a las tres de la mañana cantando esto de sabías, sabías a lo que venías, entonces me puse a escribir todo y pues así surgió la canción. La canción la grabé en México, yo el disco entero lo grabé en México, hice una coproducción con dos productores mexicanos que se llaman Diego y Rodrigo Ortega y luego me llevé a mi productor de España que se llama Emilio Mercader, me lo llevé a México, estuvimos allí dos semanas encerrados en el estudio grabando y la verdad es que a mí la producción es justamente lo que yo quería, muchas veces cuando te metes a grabar un disco o un tema los productores quieren hacer lo que les apetece y me gustó mucho trabajar con ellos porque pues hicieron exactamente lo que yo sentía que tenía que ser la canción. El videoclip lo grabé también en Ciudad de México, lo grabó un director de cine guatemalteco que se llama Fercum y lo grabé junto con Pantera que es el guitarrista de un grupo que se llama Jenny and the Mexicats, es el protagonista de mi videoclip. Pues yo vengo de una familia de músicos, mis hermanas son músicos y mis padres por reflexión de llevarnos y traernos al conservatorio también terminaron metidos en la música, entonces yo desde los 8 años empecé a estudiar viola, con 15 años empecé a estudiar canto lírico en un conservatorio también, pero pues yo nunca, o sea, no pensé que mi carrera, o sea, que mi vida estuviera enfocada hacia la música clásica, ¿no? En ese momento tampoco no existía ni YouTube ni nada de esto, entonces no había, o sea, no había como la infinidad de posibilidades que existen hoy en día. Bueno, entonces decidí estudiar una carrera que se llama Documentación, estuve un año trabajando en una cadena de televisión y ahí fue cuando realmente me di cuenta de que sí, quería dedicarme a la música, pero no de forma convencional, pues, entonces me formé como cantante de música moderna y decidí empezar a estudiar viola con maestros de flamenco, con diferentes estilos que son más libres y que me han aportado muchísimo más a la hora de poder crear yo mis propias melodías. Voy a tocar un poco de Guerra Fría, que es mi sencillo, y dice así. Nunca quise ser efímera en tu cama Pero al final solo quedó salir por la ventana Y fuera luces se acabó con este juego Porque al final seré yo quien abra fuego Sabías, sabías a lo que venías Decías, decías que nuestro juego era una guerra fría Llegó el combate a nuestra habitación Ahora, ¿quién detiene esta guerra fría que ha empezado tu boca con la mía? Me di mis fuerzas, no quería presentar batallas